Con los primeros rayos del sol de este jueves, despertó una de las tradiciones más arraigadas de los pueblos de Granada, Carazo y Masaya. Al menos 71 familias de San José de Mazatepe han comenzado a viajar al departamento de Rivas a pagar promesas recibidas por Jesús del rescate. Asimismo, más de 50 familias procedentes de las comunidades Laguna Nº 1 y Laguna Nº 2 del municipio de Granada iniciaron su recorrido en las tradicionales carretas peregrinas. El agradecimiento por favores recibidos, cumplimiento de promesas y la continuidad de la tradición familiar son los motivos que impulsan a las familias a realizar este viaje de aproximadamente cinco días. Se tiene previsto que el día sábado estén los peregrinos de diferentes departamentos en el sector del puente Ochomogo, siendo esta su primera estación en el departamento de Rivas antes de llegar al Santuario Nacional de Popoyoapa, Rivas. La tradición de las carretas peregrinas data de 1843, de acuerdo con diversas publicaciones. Hay registros de que ese año algunos hombres llegaron al Santuario de Popoyoapa a pedir permiso para festejar las cofradías de Jesús del rescate. Sin embargo, otros registros apuntan a que la tradición existía desde antes. Al Santuario Nacional de Popoyoapa, en Rivas, llegan los fieles tras cinco días de viaje para agradecer los favores de la milagrosa imagen de Jesús del rescate. En la peregrinación participan devotos de los pueblos de Granada, Carazo y Masaya. Para Noticias 12, Luisa Centeno.